Parece que hay alguna presencia, que muchos aplauden, muchos fotografían, me incluyo, pero que no necesariamente es positiva. ¿De qué hablamos, Adolfo? ¿Ha llevado nuestro, Adolfo? ¿Cómo estás, Alicia, Fátima, Pedro? Realmente son tiernas, ¿no? Son llamativas, curiosas. Póngale usted el apelativo que quiera, la característica que quieran. Son las ardillas. Estoy en San Felipe y son una... Me está acompañando hace buen rato. Está comiendo una manzana, porque la gente acá viene, le deja semilla, le deja zanahoria, le deja manzana. A veces se dejan grabar, a veces bajan, conviven con las palomas. Y de cierta forma este parque en San Felipe, en la residencia de San Felipe, está, digamos, sobrepoblado de ardillas. Pero la noticia no es lo de San Felipe. La noticia es que al parecer este llamativo y curioso rodedor se ha multiplicado y está sobrepoblando diferentes zonas, diferentes distritos de Lima. Entonces, el tema es, se les puede tocar, se les puede acariciar. Uno se las puede llevar a la casa como si fuera un hámster, como si fuera una mascota. Voy a ver si me acerco y se deja... Mira, qué coqueta. Se deja grabar. Está mirando. Adolfito. ¡Oye! Que cree que le vas a dar algo, le vas a dar algo. ¿Cómo te buscas? Así como ella, hay una gran cantidad de ardillas en este parque de San Felipe. Pero bueno, vamos a ver qué es aconsejable y qué no. Ay, te voy a decir, se asoma, ¿no? Se asoma. Oye, está linda. Que está acostumbrada a que la gente se le acerque. Sí, exacto. Ha perdido el miedo. Parece que está acostumbrada a que la gente se le acerque. Yo estoy con... Yo estoy con Alan Flores Ramos. Él es director de fauna silvestre de Cerfor, quien nos dice que no es muy aconsejable, compañero, no es muy aconsejable tocarlas, acariciarlas y que no son mascotas, son animales tiernos, pero silvestres. Alan, buenos días. Buenos días. ¿Hay sobrepoblación de ardillas en todo Lima? Bueno, según lo que estamos apreciando, en realidad sí, hay una población importante de ardillas de nuca blanca acá en la ciudad capital de Lima, en algunos distritos. Ardillas de nuca blanca. ¿De qué parte vienen estas ardillas? Muchos creen que las han traído de otro país. ¿Son de acá de Perú? No, son acá de Perú. Se distribuyen normalmente en el bosque seco ecuatorial, en los departamentos de Tumbes, Piura, La Mayeque. Hay algarrobos. Normalmente asociados a los bosques secos, algarrobos, entre otras especies. ¿En qué distrito se está viendo esta sobrepoblación de ardillas? Como hemos visto en este parque, que ahorita la mayoría se ha escondido, pero no estaba acá abajo. Bueno, se les está viendo con importantes poblaciones en San Miguel, en San Isidro, en Pueblo Libre, Surco, y bueno, ya es una situación que está un poco llamando la atención, preocupando, porque si bien es cierto, se presentan como animales tiernos y son parte de nuestras faunas silvestres naturales. Tiernos, alfa. Sí, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones para evitar que puedan existir algunos accidentes entre estas especies y el ser humano. ¿Aconsejan ustedes como especialistas tocarlas? En realidad no, no nos aconsejamos alimentarlas, tocarlas, ni tener una excesiva interacción con ellas. ¿Muerden? Podrían morder si se sienten amenazadas, si se sienten que están, digamos, en peligro, y si están en celo. ¿Podrían también? ¿Muerden? Si muerden, como son animales silvestres, no son mascotas, ¿qué enfermedad podrían transmitirnos a los seres humanos? En realidad, como son roedores y son recursos de fauna silvestre, estos animales pueden transmitir algunas enfermedades peligrosas, como la leptospirosis, como la rabia, por ejemplo. Entonces, sí, claro, son animales de sangre caliente, homiotermos y pueden ser portadores de rabia. Por favor, que quede claro, porque a veces, Fátima, Alicia, ya uno conoce al público, se puede malinterpretar y decir, ah, hay que agredirlas. No, señores, no, no es que hay que agredir animales, no, no vayan a entender de otra manera, solo no tocarlas, solo no llevárselas a casa. Ahora, entendemos a los animales, a la gente que por cariño les da de comer, ¿se les puede alimentar? ¿Qué darles? No es recomendable, sin embargo, lo que se recomienda es que la interacción que tenga el humano con estos especímenes sea lo más razonable posible, en el sentido de que no debemos esforzar a que el animal venga, se alimente, porque ellos acá en el ambiente están conviviendo muy bien. Muchas personas hacen lo siguiente, por favor, mientras, compañero, mientras nos hacen la pregunta. Voy a tratar de acercarme, porque son tiernos, miren, ven y nos mira, se acerca, no sé si me quiere, creo que me quiere brincar. Cree que le vas a dar de comer, ¿no? Ten cuidado. Cree que le vas a dar de comer. Posiblemente, posiblemente. Tú ponte acá, si te brinca, te brinca a ti. Ya. Posiblemente, posiblemente está acumulado este especímen a que el ser humano le dé de comer. Adolfo. Eso es lo que pasa. Está esperando a que le demos de comer. Esperando a que le demos de comer a Alicia Pátima. Esa es una conducta normal y no sería lo más... El ser for aconseja no darle de comer. Pero entonces, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo se han reproducido de esta manera? ¿Cómo se han multiplicado? Son cariñosos. Las ardillas, por su biología, son roedores y comen frutos, semillas de los árboles, justamente, que están acá en la capital. Entonces, los distritos que tienen más árboles son los que tienen más poblaciones de ardillas. Yo les quiero decir una cosa. ¿Ven toda esta cantidad de semillas de girasol que están en el piso y que están acá en los árboles? Son los propios vecinos, son los propios vecinos de acá de San Felipe. Es un montón. Se entiende, obviamente, son animalistas, son personas que tienen cariño a los animales. Les dejan fruta, les dejan manzana. Acá está bien, manzana, fruta, zanahoria. Adolfo. Eso es lo que yo le quiero preguntar. Vamos con la pregunta de ustedes, compañera. Perdona mi poco romanticismo, en verdad, con este tema. Yo respeto a las personas que le quieren dejar fruta y que dicen que lindas, pero no. Hay que tener mucho cuidado, porque son animales silvestres y son portadores de enfermedades. Por eso digo, perdonen mi cara de pocos amigos y mi poca gracia con el tema, porque en realidad hay que tenerle mucho cuidado a ese tipo de ardillas. Por ejemplo, mira, Pedro, mi mamá me enseñó que, por ejemplo, las palomas. ¿Te acuerdas cuando hubo esa proliferación de palomas? No es cierto, mi mamá me decía, hay que considerar a la paloma como si fuera una rata, así de peligrosa por las enfermedades que genera y que trae a la paloma como si fuera una rata, pero con alas, por eso no se le acerquen. Lo mismo entonces con las ardillas, y esa es mi pregunta para el señor Flores. O sea, no solamente genera un peligro si es que me muerde, genera un peligro si es que la toco, si es que me acerco, porque sabe Dios todas las enfermedades que lleva consigo, ¿o no? O sea, ¿puede que muerda si uno la toca? ¿Puede que sí, puede que no? ¿Es una conducta normal en las ardillas morder porque piensa que la van a atacar? Bueno, son roedores, son animales que tienen un sistema dentario apropiado para morder. Claro. Mediante, incisivos, de crecimiento continuo, fuertes, grandes, por eso roen, y pueden morder si se sienten amenazadas. Normalmente, en el bosque seco tienen sus controladores, su depredor natural. No, pero sin que te muerdas, solamente tocarla. La realidad capital no lo tiene. Ajá. De tocarlas, acariciarlas, es aconsejable. No es aconsejable porque esa interacción puede ponernos en contacto con algunas bacterias o parásitos que estás procediendo. Adolfo, por eso no es aconsejable tampoco dejarles comida. No deberíamos tener una interacción muy cercana. Yo creo que estamos a una distancia ya en el límite, en realidad. Exacto. Fátima, tenías una pregunta. Yo tenía la pregunta. Si nos quiere acercar también acá. Sí, lo que pasa es que, claro, por supuesto, muchos hemos visto también, ahí están las ardillitas y nos llama la atención, porque obviamente hay mucho desconocimiento. Algunos pensábamos, como tú nos precisabas, que venían desde otros países, pero no son bien peruanas, según lo que te dice también el funcionario de Cervor, el señor Alan. Son orteñas. Pero, ah, qué bueno. Pero, claro, entonces ya nos ha quedado clarísimo que no podemos tocarlas, que no debemos darles alimento, porque incluso en las redes sociales se ve a gente que trae algún alimentito y se acerca y le da la boquita. Claro, porque generan ternura. Claro, la asociamos mucho con algunas películas, incluso para niños, para familias. Sí, son muy tiernas. Exactamente. Entonces, yo sí quiero ser muy puntual con la pregunta de lo que hacen los vecinos y que tú nos decías también, Adolfo. Hay quienes llevarán frutitos secos, llevarán manzanitas y otros más y dirán, bueno, ya no los podemos tocar ni acercarnos, pero quizás se lo dejo en la parte baja del árbol, quizás se lo dejo en la entrada de mi casa, no va a pasar nada, porque además queremos alimentarlas para que no se vayan a morir de hambre. ¿Eso se puede hacer también? Aclaros este punto para los que nos enternecemos con esta imagen de las ardillitas. Claro, para los que le sigan, obviamente, son animales muy tiernos, ¿no? Se ven, ¿no? Y quieren, hacen esto, miren, le dejan las semillas de girasol, la manzana, la zanahoria. ¿Es aconsejable dejarles comida en las bases de los árboles? Porque la gente, de hecho, está preocupada de, si no le doy de comer, se van a morir. ¿Qué van a comer estos pobres animalitos? La población debe estar tranquila, que estos animales en realidad tienen las condiciones para poder sobrevivir acá en este tipo de ecosistemas. Hay de alimento necesario en los árboles, la semilla, los frutos, y más bien lo que estamos haciendo si estamos dando tipo un alimento es promoviendo que proliferen, que aumenten mucho más. Y tal vez en algún momento... Se han crecido, se han multiplicado. Por supuesto, se viene. Hay un estudio, según CERFOR, de cómo controlar, porque no hay animales depredadores de ardías en Lima. Aparte, creo que es el único lugar en el mundo donde las ardías caminan por los cables. Los cables, claro. En otro país, yo no sé si hay ardías que caminen por los cables. Sí, porque sus patitos no hacen contacto. Claro, bueno, son árboles que se van a dar a casa a los árboles, a los cables, a las alturas. Con el cable y en la casa. Entonces, estos animalitos no requieren ser suplementados en alimentos porque lo que estamos promoviendo es que aumente, un poco más, mucho más, y eso va a generar en algún momento que esté descontrolada la población. Y ahí... Está descontrolando ya la población de Arrilla. Sí, podríamos estar ante un momento importante en la población y eso puede tener un problema de salud pública más adelante. Podría tener un problema de salud pública. No en este momento, Pedro, Juan de Malicia, pero podría haber un problema de salud pública si se descontrola. Es importante, Adolfo, que este enlace, además de lo simpático, pintoresco que puede tener, resulte también informativo. Y lo que estamos planteando aquí es que ya estamos en un momento de alerta porque hay varias zonas de Lima, no solamente como algunas piezas, Miraflores, San Isidro, donde uno las ve. Se han reportado donde tú te encuentras, en el centro de San Felipe, Jesús María. También se vienen reportando en algunas zonas de Los Olivos, donde hay muchos árboles. También en La Molina, como en Surco. Lo que queríamos preguntarle al experto es si los vecinos de un parque se organizan y por mayoría consideran que hay una sobrepoblación de ardillas, ¿pueden llamar a CERFOR para que algunos profesionales las retiren? ¿Qué es lo que podrían hacer? Sí, bueno, hay un teléfono importante de alerta a CERFOR o también la Oficina de la Administración Técnica Forestal y de Fuerzas Silvestres de Lima que pueda atender sus consultas. CERFOR lo que va a hacer es coordinar con el área de salubridad de la municipalidad correspondiente para poder adoptar las medidas correspondientes. ¿Tenemos el número? Que nos dé el número, si lo tenemos a mano. ¿Tiene el número, por favor? Ahí está. Se lo voy a pasar. Mientras le pasan el número... ¿Le ha soplado la pluma a la municipalidad? Pero bueno. Porque acá en la municipalidad de Jesús María, donde estamos, en este parque hay letreros que obviamente piden que se levanten las excretas de los perros, no alimentar palomas, pero ningún municipio ha considerado... Alardías. ...conversaciones con ustedes, que es no alimentar a las ardías. Por ejemplo, avancemos en esta zona, nos permite todavía el tiempo, porque ha proliferado por todos lados y están los letreros de no alimentar palomas. Adolfo, y mientras caminamos... Mientras caminamos... Mientras caminamos, Adolfo, si nos pueden precisar en qué distritos... 947... A ver, a ver, el número. 588-289. ¿Podría repetir el número, por favor? Solo WhatsApp, alerta CERFOR, 947-588- 289. Ajá, perfecto. ¿En qué distritos tienen ustedes la información que han proliferado más las ardillas, que se han multiplicado, que han crecido? Hemos tomado conocimiento de población de... En Surco, por ejemplo, en Surco, en San Isidro, en San Miguel, en Lidia. Eso es importante. Ha crecido, ha crecido. Por ejemplo, acá... Mira, ahí le han puesto... Donde hay más de tres árboles, ya hay una ardilla. Adolfo, estamos viendo ahí algunos árboles donde incluso les han puesto platitos, ¿no? Se los han amarrado a los árboles, platitos para ponerles bebederos, ¿no? Como bien decías, los vecinos les dejan las manzanas, las comidas en las bases. Eso es riesgoso, realmente, porque no solamente las ardillas se lo van a comer, o sea, puede ser otro animal, otro roedor... Esto es lo que quería... Que también aprovecha esto. Esto es lo que quería mostrar, compañero. Se convierte en un poco infeccioso. Claro, los vecinos no se les puede juzgar mal, ¿no? En afán de amor a los animales, salen con su tap, con comida, con agua, tratan de alimentarlos y las ardillas bajan a comer. Ala, por favor, dice que a las 11 de la mañana este parque está llenecito de ardillas buscando alimento. Un poquito más tarde. Mira, 11 de la mañana. Hay un letrero que dice, advertencia, no alimentar palomas, ¿no? Multa 2.575, 50% de un OIT por alimentar palomas. Todavía no se ha contemplado... No meten a las ardillas todavía. Hay que darle a la cara. Sí, bueno, por el momento no, pero de todas maneras vamos a hacer las coordinaciones del caso con los distritos correspondientes, con Jesús María, con otros, para buscar algunos lineamientos, algunas pautas básicas para que la población tenga la interacción más saludable con las ardillas, para que no sea tan... Hay más que proponer sanción, habría que enseñarles, ¿no? Y pongan en riesgo su salud y su bienestar. Explicar por qué. Por favor, compañeros, recalcar y subrayar, no estamos incitando que agredan a las ardillas. No, no, no. Solamente tengan cuidado en no tocarlas y no alimentarlas. Mira, ya están bajando, este es blanco, es rubia. Ah, ya te reconoce, Adolfo. Adolfo, no es muy común. Ahí está el colágeno, Adolfo Bolívar. Quieren cantar. Otra especie, ¿no? Una albina, una albina. Bueno, quiere encantar. Sí, es una ardilla albina, ¿no? Es rara, ¿no? Una albina. Claro, es como común, pero sí existe, sí hay... Están bajando de atrás. ¿Qué le hablan dado de comer a la pobre ardilla? Usted, como para terminar este vivo, para terminar este vivo, les están regalando este momento con las ardillas que están bajando a comer y esta ardilla albina, que no es muy común verla en los parques de... Quiere también salir al aire. Pero bien lo dice Alan, el experto de CERFOR, no necesitan ser alimentados. Estos animalitos obtienen su alimento cada día sin necesidad de que le dejemos la comida y claro, pero bajan porque ya saben que va a haber comida segura, ¿no? Y lo que es importante, y lo decías, Pedro, es que este enlace en vivo sirva como para entender un poco la situación, ver que estamos realmente en un momento de alarma porque las ardillas se han proliferado en distintos parques de la ciudad de Lima, pero ojo, ¿eh? Porque no es que se trata de cualquier animalito, no es que yo la puedo tomar, acariciar, dejarle la comida, ¿no? Los especialistas de CERFOR nos están recomendando que al ser animales silvestres pueden portar distintas enfermedades. Tocarlos o una mordedura de ardilla puede ser realmente peligroso. Así que ese es el fin de este... Mira, con la manzana en la sangre, ¿no? De hecho, nos parece muy tier... A mí me parecen súper tiernas. A muchos nos parece también curioso. En las redes sociales se ve a gente llamándose la atención por eso, pero es importante más allá de la multa contarle a todos que son peligrosas. Te cuento. Ahora ya está. Vemos en la cámara... Nos han invadido. Entonces entró también una ardilla aquí, a la Tira Noticias y a nuestro switcher. Allí tenemos esa imagen a toda pantalla. Ahí es donde están las sillas. Y podemos ver cómo ingresa. Porque también tenemos que contarle a la gente que está como alfombrado también en nuestro suelo, entonces es cálido en algunos momentos y allí entra la ardillita. Y todos curiosos a grabar, pues, ¿no? Pero mira cómo ha ingresado a una zona que hay que contarle al público. Todas son pantallas, computadoras, hay un aire acondicionado fuerte, frío, para las máquinas. Es lo que denominamos el switcher, que es un poquito el cerebro de nuestra operación. Es lo que permite que en casa nos puedan ver y escuchar. Pero me llama la atención. ¿Cómo llegó hasta allí? Porque ese es un sector que está lejos de nuestra zona de jardines. Yo te cuento por qué. Porque nuestro director de cámaras, el señor Pepe Trillo, trae una lonchera bien grande. Trae nueces. Trae nueces. Entonces las ardillitas ya detectaron que Pepe Trillo, nuestro querido Pepe Trillo, trae, pues, su lonchera. Qué lindo. Bueno, mira, por ejemplo, es singular, ¿no? Cuando estás en el parque y ves a las ardillitas y todo bien, pero yo creo que al extremo de llegar a alimentarlas, ¿no? De querer acercarte a ellas, hay que tomar las consideraciones del caso. Porque mira, ya se pueden meter a una vivienda. Se meten en casa, de hecho. De hecho, es lo que ocurre. Ya se metieron aquí al switcher de la tina y eso que este espacio no está tan cerca a nuestra área de jardines, ¿no? Pero hay bastantes árboles por aquí en Jesús María. Es bastante fácil para ellos porque se les ve en el cableado. Pero nuevamente, tenemos que precisarles que, aunque nos parezcan a muchas personas muy tiernas de imagen, nos recuerda a películas, etcétera, no podemos alimentarlas, no podemos socarlas. Hay que tomar distancia. Porque pueden transmitir enfermedades. Y si bien aquí en Jesús María hay multas por alimentar a las palomas, no sabemos si precisamente hay una multa por alimentar a las ardillas, pero lo más importante es que tenemos que velar por nuestra salud, más allá de lo tierna que se ve esta imagen. Hay que agradecerle a Adolfo por este enlace a los funcionarios de CERPOR. Han compartido un teléfono que es importante. Los vecinos que nos ven, si quieren llamar a CERPOR para que los oriente acerca del control de estos animalitos o el retiro de estos animalitos, pues puedan llamar a ese número, ese WhatsApp, y todos nos podamos movilizar. Yo hace unos meses publiqué una foto de una ardilla por mi casa, porque me pareció muy graciosa, y los comentarios que me hicieron varias personas ahí en el Instagram era precisamente que tenga cuidado con las pulguitas, con los animalitos que ellos cargan, porque pueden generar enfermedades en el ser humano. Es lo que me dijeron. Creo que tenemos el número. ¿No dejaste comida, Pedro? No, no. No le dejaste. 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 Ahí está el número de CERPOR para que cualquier persona que necesite mayor información sobre este tema lo pueda dar. 947-588-269. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Aunque yo apunté otro, señor director. A ver, vamos a confirmarlo. 947-588-289. A ver, Adolfito, si tú nos lo confirmas, ¿no? 947. Repitamos, repitamos. A ver, vamos a repetirlo para darle información correcta. Solo es por WhatsApp. A ver si lo puede dar. Solo mensajes o llamadas por WhatsApp. El compañero. 947-588-269. 947-588-269. Perfecto. Me ganaste, me ganaste entonces. Me ganó el señor director. Muy bien, está bien. Acá somos gatófilos, somos perrófilos. Ardehólogos. Ahí ya tenemos distancia con las ardillitas y las palomas, ¿no? Porque transmiten enfermedades. Bueno, si quieren además alimentar un animalito y todo, pues tengan una mascotita en casa, ¿no es cierto? Es un costo ubicado. Claro. Adopte una mascotita. Gracias, Adolfo, por la información. Ardehólogos.